buenos días amigos buenos días y ojalá se la estén pasando a todo dar y vamos hacia adelante tenemos que sacar a estos comunistas de méxico amigo no no méxico no caben los marxistas no caben los igualitarios porque cada quien es diferente cada quien tiene aspiraciones diferentes queremos un país libre donde tú quieras ser lo que tú quieras ser y puedes llegar a donde tú puedes llegar si tú tu decisión es quedarte y viviendo debajo de un puente debajo de un árbol pues que lo puedas hacer porque es tu decisión pero si quieres seguir adelante quieres salir de la pobreza lo puedes hacer y el gobierno está obligado a que hallan el camino para que tú salgas de la pobreza como es que el gobierno te puede ayudar el gobierno tiene la obligación de construir carreteras de construir infraestructura para que vengan empresas para que den mejores desempleos para que tu salario pueda aumentar si el gobierno no se enfoca en eso amigos entonces el gobierno no te está ayudando a salir de la pobreza el gobierno debe de dar becas a las personas a los estudiantes que verdaderamente quieran estudiar y no a todos los flojos que no quieren estudiar sino que quieren vivir del gobierno en méxico debemos de desechar a los que son que son dependientes no debemos de tener dependientes en méxico no tenemos no debemos de tener sandihuelas alguien que está viviendo del gobierno amigo eso no es un buen ser un buen ciudadano estar viviendo del gobierno si el gobierno debe de ayudar pero a salir de la pobreza el gobierno debe de ayudar a que tú salgas de donde estás necesitado eso es lo que queremos de un méxico que progrese un méxico que tenga ciudadanos con aspiraciones de llegar a lo más alto así como tenemos muchos ejemplos ahí está el ejemplo de xochitl gálvez el ejemplo de carlos slim del papá de carlos slim si sus estudias la historia de carlos slim pues como su papá llegó a méxico como su papá fue carpintero como su papá lo ayudó a ahorrar a invertir en la bolsa de valores o donde quiera que haya invertido a carlos slim y así todos los empresarios la mayoría de los empresarios no son no están ricos nada más porque se robaron el dinero como dice obrador no sino que trabajaron se esforzaron y tuvieron éxito por su empeño por su dedicación eso es lo que queremos en méxico ciudadanos que salgan a trabajar que salgan con la aspiración de decir yo voy a comprar mi propio automóvil yo no quiero viajar en un metro en una comida donde me roben yo quiero aspirar algo y quiero que mis hijos tengan una mejor vida eso es lo que queremos en méxico así ciudadanos amigos pues el día de hoy amigos tenemos que xochitl gálvez si es verdaderamente alguien que está ayudando y quiere ayudar a que tú salgas de la pobreza este este es el vídeo que el inquilino del palacio no quiere que vean los encandilados los embaucados esos que están comiendo a tole con el dedo todos los días eso es lo que no quiere obrador que esto vean es todos porque xochitl gálvez le está robando a obrador ella pero verdaderamente lo que obrador siempre está preguntando que por el bien de méxico primero los pobres no esa eso es un eslogan eso es mentira obrador es una hipócrita eso hay que llevarlo a la práctica y xochitl ayudando a los más pobres a los indígenas de nuestro méxico a los más necesitados está poniendo el ejemplo y está diciendo esto es lo que se debe hacer pero con hechos no con palabras huecas como el inquilino del palacio esos que por cientos de años han sido los más pobres de nuestro país que consta que contrasta amigos los más pobres de nuestro país han sido los indígenas pero míjense bien con contrasta con los indígenas de los eeuu donde son los nativos o indígenas americanos los estadounidenses los que más dólares reciben por cápita o sea de todas las razas que hay en el país del norte del país de los eeuu los indígenas americanos los nativos americanos son los que reciben más dinero son los que más ganan están por encima de todos de todas las razas de los güeros de los de los hispanos de los negros de los y de los asiáticos los nativos americanos por por cápita o sea por cada uno por cada persona son los que más ganan dinero en los eeuu la razón es muy sencilla que eso está pasando en eeuu allá no hay tierras comunales allá no hay tierras ejidales allá no hay para estatales como en méxico que existe pm y la cfe allá el gobierno no es dueño de los recursos naturales el gobierno no se robó los recursos naturales como si se los robaron en méxico que esos recursos le pertenecen a los ciudadanos en eeuu y no en méxico no esos recursos naturales le pertenecen al gobierno es por eso que méxico estamos fregados por la constitución de 1917 allá el gobierno apoya a las empresas y estas crecen y se multiplican y esto ocurre esto se extiende y llega hasta los indígenas americanos es por eso porque en eeuu es un país que produce riqueza produce bienestar y esto llega hasta los más que eran los más pobres de eeuu hasta los indígenas hasta ya llega la riqueza de eeuu lo que produce eeuu lo que producen las empresas lo que apoya el gobierno llega hasta los más necesitados en cambio en méxico dejamos a los indígenas abandonados con su pedacito de tierra ejidal con su pedacito de tierra comunal sembrando su frijolito sembrando su maicito este merolico manacuspano llegó con la cantaleta que iba a poner primero a los pobres y todos nos preguntamos y eso qué significa por el bien de méxico primero los pobres qué significa que él va a poner en primer lugar a los pobres pues nada que los pobres siguen igual después de cinco años y siguen hasta peor los pobres siguen más pobres más peor que antes como llegó este güey en el 2018 entonces qué es eso de poner a los pobres primero pues nada es una cantaleta es nomás un merolico que habla todos los días y que se la da de muy ayudador pero ayudador para dejarlos en el lodo eso es lo que es sobrador dejar a los pobres en el lodo dejar a los indígenas en el lodo con una migaja que les da cada mes cree este güey que ya cumplió con esos pobres nativos mexicanos pobres indígenas lo que está sin lo que esto significa es que están más pobres que nunca porque las ayudas importantes desaparecieron o sea les dieron gato por liebre antes los ayudaban tenían otras ayudas pero esas ayudas fueron quitadas por obrador y él piensa que dándoles un granito de maíz cada mes con eso los va a tener feliz lo que se debe hacer es convertir todas esas tierras ejidales y comunales en propiedad privada para los que no no tienen los recursos para trabajar esas tierras para cultivarlas las puedan vender y puedan venir empresas que si tengan la capacidad económica para que produzcan empleos eso es lo que debe hacer así se puede ayudar a todas las comunidades indígenas y se puede desarrollar el sur porque son los estados de oaxaca de chiapas de guerrero son los estados que más tierras comunales y ejidales tienen orador mismo dice que son el 80% pues amigos no den balde son los estados más pobres entre más tierras ejidales entre más tierras comunales estén en un estado ese estado va a ser más pobre esa es la razón porque esos estados son pobres porque la mayoría de su territorio son tierras comunales son tierras ejidales y no pueden entrar empresas ahí porque esas tierras no se pueden vender no se no pueden ser poseída poseídas por un extranjero o por un privado esa es la razón y ahí están jodidos con sus pedacitos de tierra cultivando con su güey con su macho estirando un arado y plantando un granito de maíz y un granito de frijol cada año y así se están así está la están pasando pobres y fregados por causa de las tierras comunales de las tierras ejidales aparte de quitar esas tierras comunales y quitar esas tierras ejidales y que todo sea privado se deben de construir infraestructura para esos estados para que esto lleve a cabo y cómo se lleva a cabo esto pues construyendo carreteras construyendo presas zanjas de riego llevarles energía eléctrica infraestructura y todo lo que eso conlleva la infraestructura a esos estados orador en lugar de estar gastando millones y millones de pesos en una refinería que no refina en lugar de estar gastando amigos fíjense en un tren maya que está destruyendo la selva él debió de haber usado todo ese dinero para infraestructura para desarrollar a esos estados a guerrero a chiapas oaxaca y a tabasco bueno todos los estados pobres infraestructura esa es el secreto infraestructura y tener convertir esas tierras ejidales y comunales en privadas para que puedan venir compañías para que puedan invertir en agricultura imagínese usted en la sierra de oaxaca donde se dan las manzanas manzanas buenas una compañía que venga y haga plantíos ponga un plantío de manzanas y luego ponga a una fábrica de jugos de manzana ya imagino imagínese usted amigo le va a dar trabajo a muchísima gente de oaxaca de guerrero y en lugar de irse a trabajar en las manzanas allá de washington en el estado de washington eeuu o en california ahí podrían tener su trabajo o sea traerle los empleos a oaxaca a chiapas a todos los estados jodidos del sur traerle los empleos en lugar que la gente esté saliendo de esos estados en jalisco vemos gente de oaxaca vemos gente de guerrero viniendo a trabajar a la industria de la gabe porque porque en esos estados están jodidos y todas las tierras son comunales y ejidales ese es el problema el problema de méxico y la constitución de 1917 que nos dejó la revolución y el artículo 27 más exactamente eso es por eso que méxico está jodido por eso amigos la revolución vino y destruyó a nuestro país y hemos estado pobres desde entonces se deben de construir infraestructura carreteras para esos estados en otras palabras no darles una migaja sino sacarlos de latolladero a todos esos indígenas y a esos estados